Bienvenidos a su magazine Pensamiento Global, que llega a ustedes gracias a la Universidad Militar Nueva Granada, a la Facultad de Estudios a Distancia y al Programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos a Distancia. El día de hoy tenemos un magazine de la casa. El día de hoy nos encontramos con Carlos Eduardo Verano. Carlos es uno de nuestros más ilustres egresados y queríamos charlar con Carlos. ¿Por qué estudiar Relaciones Internacionales, Carlos? Muy buenas tardes. Estudiar Relaciones Internacionales se convirtió en un reto como militar durante mucho tiempo. Creí que era la forma de complementar esa formación empírica y en terreno a partir del conocimiento real de lo que significa el por qué es militar y por qué se tiene que defender la patria, qué es la soberanía y por qué es tan importante, en mi caso, el tema del mar, mi medio de trabajo fue el mar. ¿Por qué era importante hacer presencia? Y entendí que las Relaciones Internacionales y los Estudios Políticos era el vehículo a través del cual podía hacerlo. La Universidad Militar y la Facultad de Estudios a Distancia me dio la oportunidad, un proceso muy largo, muy largo, pero flexible y me permitió en los espacios laborales, estando a bordo de los buques o estando en unidades diferentes a la guarnición de Bogotá, poder continuar con ese proceso de capacitación. Si pudiéramos devolver el tiempo y escoger entre estudiar a distancia o la posibilidad de estudio presencial, ¿qué decisión tomarías? La condición de militar genera y demanda un compromiso de 24 horas al día, 7 días a la semana y es muy difícil, es muy difícil tener la constancia en el tiempo y en las guarniciones para poder llegar a la presencialidad. Creo que el programa a distancia le permite manejar horarios flexibles y poder desarrollar esa actividad académica, no en un lugar determinado, sino a través de los medios que hoy se tienen, los computadores, el internet, el celular y poder capitalizar los tiempos de manera eficiente. Hay que romper el tabú y definitivamente empiezo a generar como es presencial realmente lo que enseña o a través de los procesos y los programas virtuales uno se puede capacitar. El reto lo tiene cada uno, el reto lo asume cada uno, porque se puede ser un excelente profesional siendo presencial, se puede formar uno muy bien, siendo acucioso, exigiéndole a sus profesores, pero también lo puede hacer y lo tiene que hacer a partir de la distancia, porque el reto es con uno mismo y con lo que se enfrenta y con lo que se tiene, con lo que se aprende, porque se juega uno. Precisamente rompiendo esos paradigmas, usted es profesional de presencial, yo soy profesional de una facultad de distancia y tenemos las mismas condiciones, vimos los mismos temas, qué capitalizó y qué aprendió. Nos vemos en el próximo corte, ya regresamos. Muchas gracias. Bienvenidos, estamos de regreso. Carlos, hablemos del crecimiento personal y profesional que puede generar el estudiar relaciones internacionales y estudios políticos. como militar, la formación está encaminada a desarrollarse. Yo fui suboficial alcanzando el último grado de los suboficiales en la Armada Nacional, me retiré del grado de jefe técnico de comando. Entonces, uno recibe una preparación inicial en área técnica específica y a medida que va pasando el tiempo, la demanda de esa responsabilidad que va creciendo con los grados genera tener un conocimiento mucho más amplio que en el área técnica específica. Yo soy tecnólogo naval en electrónica y tenía que enfrentarme a situaciones a recomendar, a trabajar con personas que necesitaban orientación, necesitaban de alguna manera esa oportunidad de conocer y desempeñarse mejor en el rol militar, militar naval y necesitaba herramientas. Necesitaba herramientas, herramientas porque tenemos que estar muy convencidos de lo que somos y para lo que somos y qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. El pilar fundamental de la sociedad indiscutiblemente se genera en las fuerzas militares y el personal de las fuerzas militares tiene que estar muy preparado para conocer y tomar decisiones en algunos casos, en algunos niveles y hacer las recomendaciones pertinentes. Entonces, a través de esa preparación con el programa logré entender muchísimas cosas de decisiones, de decisiones políticas, de decisiones que se generaban a través del sistema internacional, que me daban la razón de ser, por qué estar y tratar de llevar ese mensaje articulando los lineamientos de mis comandantes para que pudiésemos lograr los objetivos y llevar a Colombia donde hoy está. No está en lo mejor, pero está mucho mejor que hace 20 años o hace 30 años que yo entré a la Armada Nacional. Entonces, creo que contribuí de alguna manera y me ayudó muchísimo el tema de la formación académica para soportar, más allá de lo técnico, el conocimiento y el manejo de voluntades. Más allá de lo que puede ser la vida como militar, en la vida familiar y en la vida personal, ese crecimiento que puede dar la comprensión del mundo, quisiera que fueras un poco más específico en ¿se puede cambiar el mundo? O sea, siempre que se estudia una ciencia social, sea Derecho, Sociología, Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, ¿se puede cambiar el mundo? Bueno, se debe crear conciencia para cambiar el mundo, porque la única constante es el cambio para las nuevas generaciones. Yo en lo familiar estoy casado hace 25 años, tengo tres hijos que van creciendo y van pidiendo respuestas y van generando inquietudes frente a cómo estoy en la sociedad y qué sociedad debo construir, a cuál le debo apuntar. Estudiar Relaciones Internacionales y Estudios Políticos me permitió estar muy cerca de mis hijos, estar muy cerca en ese proceso de sus términos de carreras, en sus procesos de formación. Y sí, sí creo que la responsabilidad es muy grande y sí se puede y se tiene que hacer. En la medida en que se comprometa uno con el estudio y no se quede solamente en los libros, en las tesis, en los trabajos de grados muy lindos, muy enmarcados, sino que si se llevan a la práctica, sí se puede cambiar. Y hemos visto un cambio en nuestra sociedad, sí se debe cambiar. Hoy nosotros estamos entrando en una etapa donde mi generación casi está entregando las postas a la siguiente generación, porque ya hay unos procesos que se han cumplido. Yo no me siento viejo, pero creo que la gente joven que no vivió y no tiene el referente de primera mano, tiene el referente que ve en los medios de comunicación, puede cambiar, pasar la página y avanzar en la construcción de esta Colombia que nos merecemos todos. Nosotros hicimos una gran parte, se le debe muchísimo más a esta generación. Nos entregaron un país con sus medios, en sus procesos, hoy entregamos otro país. Pero esa nueva generación debe estar comprometida y tiene que estar convencida de que sí se puede hacer el cambio y lo tienen que hacer, lo tienen que hacer definitivamente. Gracias por compartirnos su historia, Carlos. Regresamos en breve con más de qué es estudiar a distancia en el programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos en su magazine Pensamiento Global. Bienvenidos nuevamente. Seguimos aquí con Carlos y quisiéramos saber, Carlos, cómo es ese proceso, desde que estás en clases, en la educación a distancia, a incursionar en el plano laboral ya lejos del ejército. Entonces lo que vendría a ser pasantías y lo que vendría a ser tu crecimiento ya como profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos. Mi última fase dentro de la institución militar fue prestar un nivel de asesoramiento a la Armada a un comandante de fuerza, de fuerza naval, la fuerza naval de Cartagena, que pues agrupa casi la mitad de capacidades que tiene la Armada con su gente. y entonces ahí pude empezar a desarrollar en terreno lo que estaba habiendo en teoría, por el tema de desarrollo, por el tema misional institucionalmente y en ese proceso de tránsito donde estamos construyendo, construyendo sobre lo construido. Salgo de la institución con todos los ánimos de terminar mi proyecto de formación profesional y encuentro una opción muy favorable y en la Comisión Colombiana del Océano empiezo a desarrollar mis pasantías y eso generó de alguna manera pasar a otro escenario, un escenario estratégico, de planeamiento, de visión, articulando absolutamente todo lo que se había vivido en terreno, en las diferentes unidades, en la Armada, pero también con el conocimiento que daba en la teoría de las diferentes asignaturas. Enriquecido totalmente, generó el espacio, pues me generaron el espacio y aprovecho ese espacio de hacer mis pasantías, las complemento con las prácticas profesionales como opción de grado y ya más con confianza. Empezó a ver cómo se mueve el mundo, el mundo laboral fuera de la institución, que entre otras es un mundo muy, muy agresivo. Admiro muchísimo esta nueva generación porque se la tienen que guerrear muy duro. Yo tengo una posición que después de un tiempo en las fuerzas militares, hoy veo la corrida de los toros desde la barra y los admiro muchísimo. Es una generación que se enfrenta a unos retos muy fuertes. Ahí hay una situación especial y es que enfrentarse a esos retos tan fuertes les demanda volverse agresivos, les demanda que con lo que están conociendo y para ponerlo en práctica se vuelven de alguna manera arrogantes y el conocimiento no puede llevarlo a uno a ser arrogante. Entonces, porque se está construyendo. Yo entendería que quien tiene todo el conocimiento es el ser más humilde del mundo. Uno desafortunadamente la dinámica social y laboral les hace a esta generación ser seres individuales, no trabajan. Hablando de generaciones, Carlos, ¿la educación a distancia es solo para niños de 16 años y de 20 años? O sea, ¿son ellos los únicos que se pueden enfrentar a un computador y poder interactuar virtualmente? Voy a tratarte de ser breve, pero cuando uno pasa, y le pasa el tiempo, se aísla de la tecnología y como que eso no es mío, y no es así. Una de las formas de mantenerse activo, mental y exigirse físicamente, porque usted ya no va a gastar una hora para leer 10 hojas, usted va a gastar mucho tiempo para poderlas comprender, entonces hay una exigencia física. Es a través de la educación, y la educación virtual le permite a usted enfrentarse a conocer y asimilar esos retos y asimilarlos muy bien. No es para esa generación, es para nosotros poder tener acceso a esos nuevos sistemas y medios que le permiten a usted tener el conocimiento hoy que está para todos, pero cuando nosotros estuvimos creciendo estaba limitado a una biblioteca física, a un libro, entonces no, no es para el joven de 16 ni de 20 años, es para nosotros. Y la facultad y los programas lo llevan de la mano con los procesos de cómo debe hacer, qué debe hacer, cómo utilizar, porque tiene usted acompañamiento, no lo tiene presencial, pero usted llama, usted se conecta, usted tiene un tutor que no lo va a dejar sol. Carlos, una última cosa que quisieras decir sobre tu programa. Bueno, antes de decir algo sobre mi programa, quiero decirle que este proceso que yo inicié hace 12 años y que culminó con mi grado en 15 días, se llevó a cabo primero gracias a Dios y a la familia. La familia fue fundamental en el acompañamiento. Muchas veces yo quise tirar la toalla y mi esposa me levantó, me vino el señor, a estudiar. Muchas veces tuve que encerrarme fines de semana para dar respuesta a las exigencias de las diferentes materias y no iba a una universidad, no iba a un aula, pero mi espacio se convertía, mi habitación se convertía en mi salón de estudio, porque tenía el mundo a mi disposición al frente de un computador. Entonces, darle gracias a mi comité, a mi esposa y a mis hijos por acompañarme en este proceso y no agradecido, agradecido con la universidad, comprometido con la universidad y en el lugar donde yo esté, trataré de vincular realmente lo que aprendí con estos procesos que son en terreno. Hoy en la Comisión Colombiana del Océano estamos trabajando y articulando cosas con la universidad para que realmente eso que se lleva y que se hace, que se dice en las regiones, venga, utilicemos los medios que tiene la universidad para que se puedan difundir, promover y conocer el espacio. Y ahí sí, entonces hago una cuña, el tema es, tenemos dos océanos, tenemos una responsabilidad muy grande con esa periferia, pero tenemos unas inmensas posibilidades para desarrollar nuestro país a partir del océano. Muchísimas gracias, Carlos, y muchísimas gracias a ustedes. Esperamos tener para ustedes más historias de vida. Entonces, invitamos a todos nuestros egresados y a todos nuestros estudiantes a que se comuniquen con nosotros para estar en contacto con ustedes y para también invitarlos y que nos cuenten cómo es esto de estudiar a distancia, cómo hemos crecido como personas y como profesionales en este proceso. Nos vemos en próximos magazines. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!